Ellas son el motivo de la vida Ellas son la razón para vivir Ellas dan comprensión, brindan cariño Ellas tienen corazón, saben amar Ellas dan comprensión, brindan cariño Ellas tienen corazón, saben amar Son tan buenas, dan amor, dan alegría Ellas son de la vida lo mejor Lo más bello que hizo Dios son las mujeres Y por ellas yo me inspiro en mi canción Mujeres, bellas mujeres, les canto de corazón Las quiero porque son lindas y quiero darles mi amor Que lindas son las mujeres, más cuando saben querer Son lindas, buenas y bellas compañeras la mujer Que lindas son las mujeres, más cuando saben querer Son lindas, buenas y bellas compañeras la mujer Con mucho amor y cariño Ellas son de la vida lo mejor Lo más bello que hizo Dios son las mujeres Y por ellas yo me inspiro en mi canción Mujeres, bellas mujeres, bellas mujeres Mujeres, bellas mujeres, les canto de corazón Las quiero porque son lindas y quiero darles mi amor Que lindas son las mujeres, más cuando saben querer Son lindas, buenas y bellas compañeras la mujer Que lindas son las mujeres, más cuando saben querer Son lindas, buenas y bellas compañeras la mujer